Bueno, en este caso tenemos un paciente de 58 años de edad, de sexo masculino, tiene hipertensión arterial, de más de 10 años de evolución, en el último mes promedio, una presión arterial de 170 sobre 100 mil en tratamiento con metformina, 500 miligramos dos veces al día. Bien, electrocardiograma IRX de tórax, se puede presionar una hipertrofia ventricular izquierda, en el hemo microalbuminuria, 50 miligramos. Los diagnósticos, tenemos hipertensión arterial e hipertrofia ventricular izquierda, un microalbuminuria y las preguntas son en qué tratamiento se elige y la dosis y la receta. Bueno, pásale. Bueno, dentro de lo que podemos destacar de este paciente es que él es diabético, tiene una hipertensión y ya ha diagnosticado la hipertrofia ventricular izquierda, entonces aquí se debe evitarse la administración intravenosa de lo que es los beta-proviadores durante el tratamiento con verapamilo. Como ya sabemos, él ha estado con un tratamiento, las indicaciones terapéuticas del verapamilo es para el tratamiento de hipertensión arterial y la angina de pecho. Ya, las interacciones con los, o sea, el verapamilo con otros medicamentos, la administración simultánea de lo que es el verapamilo y los fármacos cardioactivos, ya sean, por ejemplo, los bloqueadores de los receptores adrenérgicos, beta y los antirrítmicos, o tal vez de anestésicos inhalatorios, este pueda dar lugar a un aumento recíproco de los efectos sobre miocardio y el sistema vascular. Entonces, debe evitarse la administración intravenosa de beta-bloqueadores durante el tratamiento con verapamilo. Bueno, pero en este caso, bueno, para todos los pacientes con una hipertrofia ventricular izquierda, se recomienda el tratamiento con un bloqueador del SRA combinado ya sea con un, perdón, con los bloqueadores o tal vez con un diurético. La presión arterial debe reducirse a un intervalo de 120 o 120-130 milímetros de mercurio. Ya, y también nos decía que pueda añadirse un metabloqueador dihidropropílico, pero si es que no se logra controlar lo que es disminuir los valores de la presión. Pásale por aquí. Dentro de las estrategias terapéuticas, se mencionaba que, por ejemplo, para los pacientes que presentaban ya una hipertrofia ventricular podría ser o una insuficiencia cardíaca, se recomendaba el tratamiento combinado de ya sea un IECA o ARA2 más un beta-bloqueante. Y si es que en el caso de que, digamos, no se diera la presión, se podría complementar con un diurético o un ARM cuando sea necesario. Entonces, pásale. Bueno, el tratamiento que he escogido ha sido en el april, que tenemos que es un inhibidor de EECA que da lugar a concentraciones reducidas, bueno, de la angiotensina 2. Y esto va a conducir a una disminución de la actividad vasopresora y la reducción reducida de aldosteron. Como este paciente nos presenta esta hipertrofia ventricular para los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca sintomática y también la prevención de EECA. Se utiliza, es que es apropiado con diurético si se inicia el tratamiento con 2.5 miligramos y hay que irlo aumentando gradualmente de 2 a 4 semanas hasta un mantenimiento de 20 miligramos en 1 o 2 tomas, pero debe ser de máximo 40 miligramos por día en 2 tomas. Entonces, aquí estamos con la presentación en el april que, bueno, el nombre comercial es el gliotene, este viene de 2.5 miligramos. Entonces, no habría problema en darle directamente a esto, digamos, al inicio del tratamiento. Y luego también se encuentra el medicamento genérico que ya viene en 90 miligramos. Pásale nomás. Combinado con esto, como ya les mencioné, se daría también un carbedilol, que es un beta bloqueante vasodialatador. Este tiene propiedades antioxidantes. Y además, bueno, en tratamiento de una hipertensión prolongada, ya sea, por ejemplo, con la cardiopatía, que ya se siente el paciente, decía que este podría ser una combinación con el anal april. Entonces, también está en cambio, hay que vigilarlo y hay que ajustarle. Por ejemplo, decía que inicialmente la dosis debía ser de 3.125 miligramos por 12 horas y esto se le debe dar durante dos semanas. Si es que el paciente la tolera, habría que aumentarle a intervalos, por ejemplo, de dos semanas a 6.25 miligramos por 12 horas y luego hacer un seguimiento con 12.5 miligramos cada 12 horas hasta que el paciente alcance la dosis de 25 miligramos, si es que tolera bien esto. Pásale. Bueno, entonces, la línea del carbedil este viene propiamente ya con, o sea, con los miligramos, por ejemplo, de 3.125, 6.25, 12.5, 25 y 50. Pásale nomás. Ya. Tenemos, por ejemplo, el caso clínico 4, que en cambio era una paciente de 18 años de edad, primigesta, no tenía historia familiar de hipertensión arterial, actualmente, bueno, cursaba las 28 semanas de embarazo, aumentó 12 kilos de peso desde el inicio de la gestación, presenta una presión arterial de 140 sobre 95 milímetros de mercurio, tiene también edema de miembros inferiores y los diagnósticos son hipertensión arterial y embarazo. El tratamiento que había que seleccionarlo en tratamiento y justificarlo. Pásale nomás. Bueno, dentro de este caso podemos destacar que la paciente es primigesta, ya está diagnosticada con hipertensión arterial y obviamente durante el embarazo. Bueno, entonces, tenemos que la hipertensión arterial durante el embarazo se presenta cuando los valores en la consulta, o sea, el paciente tiene valores de 140 milímetros y 140 a 90. Entonces, esta se iba a clasificar como leve cuando la paciente tenía 140, 159 sobre 90 hasta 109 o grave cuando la paciente iba a tener mayor o igual a 160 sobre 110. Entonces, las mujeres con riesgo moderado o alto de preeclampsia deben recibir ácido acetilsalicídico de 100, 150 miligramos al día entre las semanas, por ejemplo, de la 12 a la 36 de la gestación, porque nos decía que esto nos ayudaba a acceder con esta presión alta. Los fármacos de elección iban a ser el metildopa, el betalol, los betalolquientes y evitar sobre todo el uso de atenolol y el uso de acetilsalicídico, como ya les mencioné, que nos ayuda a reducir lo que es esto y también ayuda a reducir lo que es el riesgo de la muerte perinatal y la preeclampsia en mujeres que tengan productores de riesgo. Bueno, aparte de esto, digamos, las recomendaciones para el uso de suplementos nutricionales, no se recomendaba el uso de los suplementos y alimenticios con el objetivo de prevenir lo que es la hipertensión durante el embarazo, la coenzima Q10, ajo, aceite de pescado, vitamina C, magnesio, ácido fólico. Tampoco se recomendaba el uso de los medicamentos como prevención de la hipertensión durante el embarazo, ya sea progesterona, diurético, separina, de bajo peso molecular. Y no se recomendaba el consumo de vitamina B. ¿Hazale? Bueno, dentro de... Los trastornos de embarazo, es una dosis diaria de 10 a 40 miligramos diarios, yo sé una cuatro dosis, se bloquea los canales de administrar por vía sublingual para evitar el riesgo de una hipotensión brusca y es seguro en la lactancia. El alfametildopa, 250 a 500 miligramos vía oral, de dos a cuatro veces al día, se debe dar un máximo de dos gramos al día. Este es un agonista alfa adrenérgico central que disminuye la resistencia periférica y esta tiene seguridad bien documentada tanto para el feto y el recién nacido a corto y a largo plazo. El avetalol, que es de 100 a 400 miligramos vía oral cada ocho horas o cada 12 horas y se debe dar un máximo de 1.200 miligramos al día. Este es un bloqueador selectivo alfa 1 adrenérgico y no selectivo beta adrenérgico y tiene actividad simpática e intrínseca, pero hay que administrar con precaución durante la lactancia. Entonces, el fármaco que seleccioné por la seguridad que tiene tanto el feto como el alfametildopa, que aquí se conoce como metildopa, bueno, este está implicado dentro de la estimulación de receptores alfa adrenérgicos, centrales sobre todo del metabolito, o sea, mediante un metabolito de alfametilnorepinefrina, ya de esta forma se va a inhibir lo que es el flujo simpático hacia el corazón, los riñones y la vasculatura periférica. Bueno, el metildopa se emplea bajo una supervisión médica y obstétrica, obviamente, sobre todo en el tratamiento de la hipertensión de las pacientes embarazadas. La dosis inicial es de 250 miligramos. Es de 250 miligramos, esto tiene que administrarse dos veces al día, bueno, hasta tres, y dependiendo de esto se debe aumentar la dosis cada dos días por razones necesarias. Las dosis no deben ser ajustadas por lo menos en dos días. Y bueno, la dosis usual de metildopa es de 500 miligramos a 2 gramos, vía oral. Bueno, como les mencioné, el ácido acetilsalicílico o la aspirina, había unos estudios que presentaron que, por ejemplo, o sea, se había tratado de explicar más o menos cómo es esto de la preeclampsia y se vinculaba a la presencia, por ejemplo, del daño de las células endoteliales o el rechazo inmune a la placenta o la perfusión inadecuada de la placenta. Entonces, la reactividad vascular alteraba y dentro de esto iba a generar un desbalance entre la prostaciclina, el óxido nítrico y el tromboxano. Entonces, la reducción en el índice del filtro glomerular, además de la retención de sal y agua. Bueno, el ácido acetilsalicílico, esto iba a interferir en lo que es la síntesis de las prostaglandinas, inhibiendo irreversiblemente la ciclooxigenasa. Entonces, el mecanismo de acción era de acción antigravante plaquetario del ácido acetilsalicílico se centraba en la inhibición irreversible como por acetilación del centro activo de la enzima ciclooxigenasa ya. Entonces, en la preeclampsia ocurre, por ejemplo, una producción intravascular deficiente de la prostaciclina y esto, o sea, aparte de esto, se generaba una producción excesiva del tromboxano. Entonces, esto es como un derivado de las plaquetas que tenía un efecto vasoconstrictor y estimulante de la agregación plaquetaria. Ya, entonces, el mecanismo de acción antiagregante plaquetario, como les estaba mencionando, del ácido acetilsalicílico, se centraba sobre todo en la inhibición por acetilación del centro activo. Entonces, de esta forma impediría, por ejemplo, la síntesis del tromboxano y también lo que sería la prostaciclina. Entonces, esta nos recomendaba, o sea, estaba recomendado también dentro de la guía del Ministerio de Salud del Manejo de Hipertensión en Embarazo mencionaba que se debía recetar 100 miligramos, o sea, una pastilla diaria, vía oral, desde la semana 12 hasta el parto para tratar de controlar un poco y también para evitar en algunos casos de hipertensión dentro del embarazo. Bueno, voy a continuar con el problema 5. Básicamente nos hacía referencia a un paciente de 55 años de edad, que era de exo femenino, que tenía historia de hipertensión arterial, de larga data, y la presión arterial en promedio en el último mes era de 180 sobre 110 milímetros de mercurio y presentaba diabetes tipo 2. En los exámenes de laboratorio tenía proteinuria y el diagnóstico como tal era hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y proteinuria. Bueno, yo aquí puse dos concentraciones. Me dirigí un poco más directo al tratamiento porque como ahí ya establece el problema del diagnóstico ya de hipertensión arterial y la diabetes tipo 2, que en causa de ella puede ser que se generara la proteinuria. Entonces, dentro de lo que son las guías de manejo de la presión arterial en las personas específicamente que tienen tanto diabetes tipo 1 como tipo 2, se suele recomendar que el tratamiento de tipo farmacológico suele iniciarse cuando esta presión arterial sea mayor de 140 sobre 90 miligramos de mercurio. Lo que ya ocurre en este paciente porque presenta 180 sobre 110. Y otra de las cosas que destaque es que las mismas guías establecen que, bueno, primero hay que tratar de intervenir un poco en el estilo de vida de la persona, claro, de acuerdo a sus antecedentes, pero que el tratamiento como tal debe darse por la combinación de los fármacos que incluyen los inhibidores de la enzima convertida en genzina. O sea, puede ser esto, más un bloqueador de los canales de calcio, un bloqueador de calcio. O en caso de que necesitan los bloqueadores de calcio, una tiazida o algún tipo de análogo tiazídico, pero yo busqué en los, digamos, en la base de datos que hay sobre los medicamentos del Ecuador y los Excel y todo lo que hay en la página, pero no encontré al menos yo algún tipo de tiazida y ni algún análogo. Entonces, en este caso, pues, destaque los inhibidores de la enzima convertida en la enzima y también las agonistas del receptor de la enzima. Entonces, pásale, por favor. Ya, entonces, como tal, en el tratamiento, dentro de los IECA, encontré, bueno, solo encontré este fármaco que igual en esa misma guía, pero era el enalapril, que ya mencioné anteriormente como compañera. Bueno, este, pues, yo preferí opté por ponerlo como sólido oral de 5 miligramos. Y también tiene presentaciones de 10 y de 20 miligramos, pero con 5 miligramos como dosis inicial que se puede dar durante una vez al día. Y también tiene otras formas de presentación en caso de ser necesario, que los apunté como sólo es el líquido parenteral, que es por 1.25 miligramos sobre mililitros de concentración. Este, más algún bloqueador de los canales de cálcio, como es la amlodopina, que también lo opté como sólido oral de 5 miligramos, igual de dosis inicial y de 10 miligramos, que también existe la presentación. Y este, por ejemplo, ante otros bloqueadores de los canales de cálcio que también se manejan en el país, porque produce menos activación a nivel neuromoral. Y también tomando en cuenta un poco la edad del paciente, que produce un poquito más de riesgo tomar otros medicamentos. Igual se puede aplicar este una vez al día. Sin embargo, también anoté los otros medicamentos, como el Vialtacen. Igual tiene muchísimas formas de presentación, tanto para sólido oral, que tiene 60 miligramos, que tiene una liberación, también puede ser de liberación prolongada, igual de tipo oral, de 90 a 120 miligramos. Y también se encuentra el líquido parenteral de 5 miligramos, o también sólido parenteral de 25 mililitros. Sin embargo, preferí la anodipina, porque también se mencionaba un poco de que este suele tener algunos efectos inotrópicos, cronotrópicos y cronotrópicos un tanto negativos. Y tomando en cuenta el riesgo, pues preferí la anodipina. Y en caso de, por ejemplo, no poder utilizar el enalapril, también se puede utilizar algún tipo de antagonista del receptor de la angiotensina 2, como es el losartán, que este igual viene para sólido oral en 50 miligramos, y 100 miligramos se emitió en la presentación y pasa por aplicarlo una vez al día. Los efectos máximos que suele tener este medicamento se suelen observar de las 3 a las 6 semanas. Sigue por... También, bueno, aquí está básicamente lo que es el mecanismo de acción de los inhibidores de la enzima de la conversión de la angiotensina. Aquí también cabe destacar antes de mencionar un poco que dentro de lo que mencionaba la bibliografía, todos los YECA tienen las mismas indicaciones terapéuticas. Entonces, todos van a tener tanto el mismo efecto secundario, el mismo tipo de acción y la misma contraindicación y el mismo mecanismo de acción. Entonces, por ejemplo, en el caso de querer escoger otro, que no exista en este caso el enalapril, puede ser el venacepril, el captopril, el fosinopril, entre otros, pero en el caso de nuestro país, al menos en la guía que yo busqué, solo había el analapril. Y bueno, ya dentro del mecanismo de acción, principalmente este tipo de grupos de fármacos, como podemos ver en la imagen, van a influir en esta enzima convertidora de angiotensina, tanto a nivel tisolar como circulatorio, que como ya sabemos, es la que se encarga de convertir la angiotensina a uno en dos. Y en consecuencia, cuando se va a bloquear esta enzima, también se va a bloquear la cascada del sistema de la ranina en la angiotensina. Entonces, esta acción, que suelen ejercerla con un átomo de zinc, que va básicamente a encapsular esta enzima de comité de la angiotensina en su centro activo, y esto suele dar lugar a la unión de la angiotensina a uno. También suelen atenuar las respuestas de la angiotensina a dos, ya que como encerraron en la uno, pues obviamente no se va a convertir totalmente en la dos y se van a disminuir los efectos. Y cuando se impide esta transformación, generalmente no se impiden las acciones de la angiotensina a uno, pero sí las de la dos. Y también, bueno, en la angiotensina no suelen interactuar de algún tipo de manera directa como otros componentes de los sistemas de la angiotensina. Básicamente su acción principalmente es en la angiotensina a uno. Y también se puede mencionar que, bueno, estos diversos estudios suelen mediar también la disponibilidad de las protaglandinas y del óxido de nitro. Pásale, por favor. Bueno, también tenemos el mecanismo de acción de los antagonistas de la angiotensina a dos, que principalmente el mecanismo de acción es igual el bloqueo de la activación de estos receptores tipo 1, los cuales como consecuencia van a provocar que se inhiban las señales a nivel celular relacionadas con el aumento de la concentración del calcio intracelular. Y también a nivel, esto se ve a nivel de lo que son las células musculares lisas, a nivel córtico suprarenal y también otros tipos de conexión neuromoral que se encuentran mediados por estos iones. Asimismo también se hablaba un poco de que se puede sufrir algunas reducciones de señalización en otras vías como el MAP y que puede básicamente disminuir la actividad antiproliferativa de los reductores de crecimiento celular que suelen producir este tipo de fármacos. Y bueno, en este caso, yo que elegí el losartán, bueno, no habla igual muy específico de los medicamentos como tal porque igual básicamente tienen el mismo efecto y el efecto que suele ser la inhibición o el retardo del desarrollo de enfermedades heteroscleróticas por la actuación que tienen a nivel tanto celular como del músculo. Puedes pasar un poco. Bueno, luego está el mecanismo de acción de los bloqueantes de los canales de calcio. Bueno, aquí básicamente dentro de los medicamentos que se encontraban puede haber tanto efecto a nivel vascular como efecto cardíaco directo. Pero bueno, aquí en general decía que se unían específicamente a los receptores que se iban a encontrar localizados en la subunidad A del canal de calcio y su afinidad iba a ser similar para otros receptores como los canales 1.2 y 1.3 y también en el caso de los receptores de las dihidropiridinas que son un tipo de estos bloqueantes que en este caso es el que yo escogí, la amlodipina mencionaba que se localizaban en la superficie externa de la subunidad A y bueno, que también incluía algún tipo de residuos de aminoácidos y de dominios 3 y 4 de los segmentos S pero bueno, básicamente la acción es la misma que se bloquea específicamente ese tipo de receptores y también por otro lado están las fenilalquilaminas bueno, que básicamente aquí está el otro que yo puse como opción que es la dilquiacén que en cambio estas no se encuentra su receptor en el exterior como en el caso anterior sino que para poder alcanzarlo tenían que atravesar la membrana y una vez que ya alcanzaban el citoplasma atravesando la membrana iban a alcanzar este receptor que estaba dentro de los canales específicamente cuando esto se abre y bueno, ese es el mecanismo también mencionaba que bueno, aquí añadí también lo que es el efecto antihipertensivo específico que tienen estos bloqueantes que mencionaba que en concentraciones que no modifiquen la frecuencia de la contractibilidad cardíaca podían disminuir la entrada de calcio por el efecto que tienen a nivel de sus canales y en las células de la musculatura lisa también produciendo básicamente una base de dilatación a nivel de las arterias que iba a reducir la resistencia vascular periférica y por ende también la presión arterial bueno, y dentro de los efectos adversos a nivel de lo que son los inhibidores de la enzima convertida en la enzima se mencionaba que podía provocar angiodema hipotensión, hiperpotasemia, insuficiencia renal aguda y neocropenia a nivel de lo que vienen siendo los antagonistas de la receta de la angiotensina 2 estaba contradicada en el embarazo ya que tenía potenciales efectos patológicos a nivel del desarrollo fetal también podía provocar hipotensión, oliguria, asoemia insuficiencia renal aguda y dentro de los bloqueantes de los canales de calcio a nivel digestivo pueden provocar náuseas y vómitos a nivel neurológico, depresión, sedación parestesias, mareos y cardiovascular abradicardia, bloqueo atrioventricular disfunción sinusal, insuficiencia cardíaca enrejecimiento cutáneo mareos, cefaleas, edema pretibial, congestión nasal y palpitaciones e hipotensión y fatiga también cabe añadir que si bien es cierto que por ejemplo en este caso tenemos como opción de tratamiento ya sean los YECA o los ARA2 principalmente está contraindicado que si se utilizan los dos en conjunto porque no potencian ni la acción del uno ni del otro y más bien pueden provocar algún tipo de efecto adverso como los que se muestran aquí entonces es importante recordar que solo se debe utilizar un inhibidor de la enzima de convivir en la angiotensinasa más algún bloqueante de los canales de calcio o en caso de que no exista este inhibidor del convertidor de la angiotensina se utiliza un antagonista del receptor de la angiotensina 2 más este mismo bloqueador de los canales de calcio sigue por ya, bueno aquí está el problema 6 paciente de 54 años de edad sexo masculino angina de pecho dolor e hipertensión arterial de varios años de evolución controlado regularmente con la presión arterial de 170 100 miligramos de mercurio y en el electroperdiograma y la radiografía de tórax se muestran resultados normales pero el diagnóstico de su protección arterial y angina de pecho está bueno aquí también puse consideraciones igual el diagnóstico ya se ha establecido entonces hay que dirigir el tratamiento a la hipertensión arterial básicamente a los pacientes que también presenten esta angina de pecho y aquí igual dentro de las guías se manifestaba que para los pacientes que ya presenten algún tipo de angina sintomática se va a recetar los bloqueadores beta y también los bloqueadores de los canales de calcio que son los fármacos de elección entonces sigue por favor y ya entonces podemos utilizar cualquiera de los dos en el caso de los bloqueadores de los canales de calcio escogí el propanolol que es un medicamento aparte de que no es selectivo igual tiene dos presentaciones tanto en sólido oral como líquido parenteral en el caso de la que son sólido oral vienen presentaciones de 10 miligramos 40 miligramos 80 miligramos y se puede dar dos veces al día y se puede aumentar las veces cada 3 a 7 días hasta que se alcance los 160 a 480 miligramos el día de medicamento en unas 2 o 3 administraciones bueno su otra presentación es el líquido parenteral que suele ser de 1 miligramos sobre 1 mililitro y dentro de otros beta bloqueantes que en este caso si vendría a ser selectivos se encuentra el atenolol que igual viene en sólido oral de 50 miligramos y 100 miligramos también encontré que se encontraban otro tipo de de medicamentos de estos pero pues no son utilizados para las personas que tienen angina y por ejemplo tienen alguna otra forma de administración como es el líquido oftálmico como sería el timolol pero pues en este caso esos medicamentos pues no hacen no tienen ningún tipo de efecto para el problema pero bueno vale mencionarlo porque también lo tiene en la guía de los medicamentos y los bloqueadores de los canales de cálcer que ya mencioné anteriormente y igual escogí el mismo el jamlodipina pues por la por los efectos y también por el beneficio que presenta ante los otros medicamentos que son un poco más fuertes sí y bueno dentro del mecanismo de acción bueno aquí es lo mismo de los bloqueadores de los canales de cálcer igual aquí lo que añadí aparte del efecto antidepresivo es el efecto antianjinoso que tiene se decía que este tipo de medicamentos tenían una acción en vasodilatadora arterial sistémica y coronaria y que como se mencionó anteriormente obviamente esta vasodilatación por medio de lo que viene haciendo la la disminución de entrada de calcio a nivel de los canales pues va a producir esta que se que se produce esa vasodilatación y eso va a reducir la principalmente la resistencia vascular periférica lo que ya ayuda a disminuir de por sí la presión arterial y en el caso de la angina también disminuye lo que es la demanda en miocardia de oxígeno y también suprime en el caso de que pueden suprime lo que son los espasmos coronarios y también aumenta el flujo sanguíneo coronal y así porfa y aquí está el mecanismo de acción en el caso de lo que son los 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 bloqueadores PETA bueno básicamente en el caso de su mecanismo de acción y antiaginoso estos en cambio reducen la frecuencia y la contractibilidad a nivel cardíaco y particularmente lo suelen hacer durante lo que es el ejercicio o cuando existe algún problema de hipertensión arterial o durante la presión arterial normalmente como en el caso del paciente y esto suele traducirse en la reducción de lo que son los receptores a este nivel y además no suelen modificar lo que es el flujo coronario lo que sí podrían aumentar tal vez es el flujo subendocárdico pero en sí disminuye la fuerza de contacto que comprime los vasos a nivel del corazón los vasos coronarios durante la sístole y también la frecuencia cardíaca a veces suele verse aumentada por la duración de la diástole y el tiempo de procesión coronaria estos también suelen inhibir lo que es la lipólisis que suelen producirse por las catecolaminas y también la captación de los ácidos grasos del miocarde lo que también disminuye la contractibilidad y también ejerce una acción sobre el sobre el carcolema facilitando la aparición de las arenas cardíacas y también suelen inhibir la apoptosis cardíaca que igual suele dar su preestimulación de cierto tipo de receptores como los beta de enérgicos y también por agregación parquitaria y bueno básicamente las propiedades tanto anti hipertensivas antirrítmicas y antirrítmicas que tienen estos bloqueadores beta es lo que beneficia al paciente con angina también se decía que en los pacientes que tienen angina crónica esto disminuye también el número de ataques de angina aumenta la tolerancia al ejercicio por los efectos que mencioné anteriormente suprimen las arritmias ventriculares graves y suelen reducir la muerte súbita cardíaca son la elección principal en el tratamiento de la angina de pecho particularmente en los pacientes que tienen hipertensión también decía que bueno se mencionaba que se prefieren los bloqueantes como el atenolol el bisoprolol el metropolol y bueno en este caso el propanolol porque es el que se maneja en el país y que también suelen estar contraindicados en pacientes que tienen en cambio angina de reposo porque lo que hacían al bloquear los receptores beta-anérgicos vasoletadores producían un predominio de un tono adrenérgico vasoconstrictor que podía acentuar la presencia de vasoestadmos coronario y bueno los efectos adversos los mismos en cuanto a lo que mencioné los bloqueadores de los canales de calcio y en cambio a nivel de lo que son los bloqueadores beta pueden producir fatiga depresión cefaleas bradicardia bloqueo auriculo ventricular hipotensión y potencia suelen ser contraindicados en la angina vasospástica la angina de reposo por el hecho de que mencioné que su efecto vasoconstrictor suele acentuar la presencia de vasospasmos en el coronario también producen asma hipotensión arterial el shock cardiogénico bradicardia y también pueden en algunos casos producir insuficiencia cardíaca descompensar si en que les gusta gracias ya chicos este a ver revisemos unos dos casos clínicos de los que ustedes han expuesto acá esta mañana para conversar sobre ellos ya ponle el caso el último caso clínico por favor antes de esto antes de olvidarme esta posición estaba acá de los tres compañeros pero el día para poder hacer un trabajo todos absolutamente todos tienen que presentar el desarrollo de esta guía hasta el domingo presentenla por favor para que tengan tiempo suficiente de desarrollarla tal cual como la han desarrollado sus compañeros eso en primera instancia en segunda instancia antes de olvidarme pues bueno hoy día expuso Yoli y expuso Anderson vamos a hacer una revisión de las guías españolas que perdón las guías europeas que dicen bien 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 y y y Gracias. 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 En este caso tiene tensiones arteriales de 170 sobre 100. Entonces se ve que es un paciente hipertenso mal controlado. Realizan estudios complementarios como un EKG y un X de toras donde prácticamente todo está dentro de la normalidad. Entonces en este caso es una hipertensión arterial y es una ingina de pecho estable. Vamos por cosas puntuales. Cintia, frente a los diagnósticos que tenemos acá, ¿qué es la angina de pecho? Es un dolor opresivo en el pecho. Ya, bueno, es un dolor opresivo en el pecho. Se podría catalogar como una, dentro de una de las patologías de cardiopatía isquémica, ¿cuántas anginas de pecho conoces tú? Creo que había cuatro niveles de angina, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga la persona. Y estas podían aumentar con el ejercicio, la actividad mínima hasta el máximo esfuerzo. Ya, cuatro tipos de angina. ¿Qué opinan los demás? Dani, ¿qué opinas? ¿Cuántos tipos de angina de pecho existen? Sí, doctora. Vamos, Dani. Dime, Dani. Las que mencionó mi compañera, la angina estable y la angina inestable también. Ya, muy bien. Existen dos tipos de angina de pecho, ¿no? La angina estable y la inestable. En este caso, este... Ana María, ¿tú qué querías conversar? ¿Algo sobre el tema de las anginas de pecho? Ya, bueno, como dijo mi compañero, hay la estable y la inestable. La estable es cuando el corazón va a trabajar más fuerte, o sea, más de lo usual. Entonces, es como que es más regular que las otras. Y entonces, se puede tratar simplemente con medicación o con descanso, pero las anginas inestables es que no ocurren sin ningún esfuerzo físico. Entonces, como que no son tan regulares. Ya, de acuerdo. Este, yo le quería sacotar algo sobre esta situación. Algo parecido, Doc, es esto. Igual, con ambos compañeros, porque la angina estable, por ejemplo, va a suceder comúnmente. No era, o sea, no era un ataque cardíaco, pero indicaba como que hay una probabilidad de que ocurra un ataque, digamos, a un futuro. Bueno, en algunos pacientes, el dolor, por ejemplo, desaparecía a los minutos, a unos pocos minutos, o por ejemplo, después de tomar un descanso, o tomar una medicina por la angina. A diferencia de, por ejemplo, la inestable, que, o sea, es la más peligrosa, está, yo creo que, o sea, creo que requiere un tratamiento de urgencia. Y esta puede presentarse, ya sea haciendo esfuerzo físico intenso o no, y tal vez, este, o sea, como esta, digamos, es como que la más grave, puede que no, no se alivie ni con el reposo, ni con medicina. Ok, de acuerdo. Anderson, ¿querías opinar algo? Sí, también, este, se podría añadir que la angina también suele tener varias formas de presentación clínica. Como puede ser la angina de esfuerzo de Everden, o la angina de reposo, o la angina de decúbito de Vázquez. O también suele existir algún tipo de angina variante, que también es paradójica, o prismetal, creo que, aparte de, bueno, la clasificación de lo que es la angina estable e inestable. Y también, recuerdo que se mencionaba sobre lo que era la angina primaria y la angina secundaria. O también hay algún tipo de angina que se dice como la angina verdadera, en relación a las anteriores coronarias. Ya, ok, totalmente de acuerdo con todos ustedes. A la larga, la clasificación más usual, la que más comúnmente utilizamos, la que ustedes han nombrado, la angina estable y la angina inestable. La angina, o la sintomatología en este caso de la angina, es similar a la de un proceso isquémico, como tal. Entonces, el paciente te va a referir que tiene dolor en el pecho. Este dolor, muchas de las ocasiones, se puede irradiar hacia el mandíbulo o hacia el miembro superior izquierdo. O sea, prácticamente simula una cardiopatía isquémica. La diferencia entre la una y la otra es que, a la larga, en la una va a haber un daño irreversible, como es este, que va a ser cuantificado a través de los valores biomarcadores, en este caso las tropoponines, que van a ser elevados, mientras que en la angina no va a haber esta situación como tal. Las anginas se dividen en angina estable y en angina inestable. La diferencia entre las dos es una que, por lo general, la angina estable es una molestia de carácter crónico. El paciente siempre va a tener este dolor torácico y, por lo general, se va a caracterizar porque no va a acceder más allá de los 15 minutos, es decir, que va a acceder de manera espontánea con medicamentos antiaginosos. Eso en cuanto a la angina estable. Mientras que, por lo general, la angina estable, por lo general, siempre se detona cuando un paciente hace un esfuerzo físico, cuando tiene una impresión, en cuanto vaya a alterar su psiquis como tal. Esos serían los detonantes. Mientras que en la angina inestable, en cambio, este dolor va a aparecer de la nada, va a aparecer a reposo. A diferencia de que en la angina estable, el dolor va a acceder con el reposo. Mientras que en la angina inestable, este dolor aparece de manera súbita, puede aparecer en reposo. Puede ser también detonado por una actividad física bastante fuerte, por así decirlo. Pero esta no va a acceder con el reposo. Y, aparte de esto, esta no va a ser autolimitada. Es decir, que no va a tener una duración corta como si lo tiene la angina estable. Esta angina inestable va a perpetuarse mucho más allá de los 15 minutos. Y, en ese tipo de circunstancias, la angina inestable sí puede poner a riesgo la vida de tu paciente porque le puede provocar un mismo infarto cardíaco, le puede provocar una parada cardíaca, le puede provocar una muerte súbita a tu paciente. Entonces, la angina inestable es donde hay que actuar. Ahora, frente a este tipo de situaciones, hay muchos medicamentos antianginosos. Y, en este caso, ya lo conversaron sus compañeros. A la cabeza, el tema de los beta bloqueantes o los bloqueadores beta que los nombran ahí, que son medicamentos que prácticamente son antianginosos. Y, en estas circunstancias, ¿qué es lo que van a hacer estos medicamentos? Van a bloquear la producción de epinefrina o denominada adrenalina. En ese tipo de circunstancias, ¿cómo actuaría el sobre exceso o la liberación excesiva de epinefrina desde el punto de vista anginoso? ¿Cómo creen ustedes que actuaría ahí? ¿Qué hace la epinefrina? ¿Cuál es el efecto principal de la epinefrina? ¿Qué será? ¿Un vaso constrictor o un vaso dilatador? ¿Un vaso dilatador, doctor? Un vaso dilatador, la epinefrina. ¿Alguien tiene otra opinión sobre el tema de la epinefrina? ¿La epinefrina? Sí, 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 es vaso constrictor. Ya, ok. Sí, es un vaso constrictor, ¿no? Entonces, la epinefrina, en este caso, es un vaso constrictor. Por eso, recuerden, en el tema de los tipos de choque o de shock, se utilizan medicamentos vasopresores, como en este caso, un análogo de la epinefrina, que es la norepinefrina, que es un vaso constrictor potente. ¿Para qué lo utilizamos nosotros? Muchas de las veces los pacientes con choque están hipotensos. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? El vaso, mejor dicho, al estar hipotensos, ¿cómo está el vaso? Totalmente vasodilatado. Un vaso con vasoplejía. Esa es la palabra correcta. Entonces, ¿cómo se utilizan la norepinefrina para hacer que los vasos se contraigan? Y de esta manera, mi paciente, que estaba hipotenso por la vasoplejía, aumente la presión, pero es gracias al defecto, en este caso, de la norepinefrina o de la adrenalina, que va a producir vaso con constricción. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá con la vagina de pecho? Todo lo contrario. Mi paciente, ese vaso va a estar vaso contraído, provocando o simular una especie de espasmo a nivel de los vasos del corazón. Por ende, al provocar este vaso espasmo, provocar por la excesiva liberación de adrenalina a este nivel, va a provocar este dolor tipo anginoso. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el beta bloqueante? El beta bloqueante lo que va a hacer es disminuir o contrarrestar el tema de la liberación excesiva de adrenalina y, por ende, va a disminuir la vasoconstricción y va a provocar que nuevamente el tono vascular de los vasos del corazón vuelvan a su normalidad y de esta manera reduzca el dolor. Aparte de reducir el dolor a través de este mecanismo, obviamente, si va a disminuir la vasoconstricción, va también a disminuir el tema de la hipertensión arterial en este caso. Ese es el efecto de los beta bloqueantes. Un tratamiento que nosotros podríamos utilizar para el tema del tratamiento de la angina de pecho es los nitratos. Los nitratos son vasodilatadores potentes. Dentro de los nitratos tenemos la nitroglicerina, el nitroprusiato, por algunos en un mineral. Cabe recalcar que el nitrato que nosotros tenemos, el nitrato endógeno, es decir, que nuestro cuerpo lo produce, es el óxido nítrico. Este es el vaso del tratador más potente que el cuerpo tiene la capacidad de producir. Entonces, prácticamente es el mismo efecto como actúan los nitratos para disminuir el dolor a la inusión, vasodilatando el vaso, valga la remunacia, y de esta manera contrarrestando todo este dolor y disminuyendo igual la hipertensión arterial. Ese sería el efecto de los beta bloqueantes y de los, en este caso, de los nitratos para reducir este problema importante que tenemos acá que es netamente la angina de pecho. Al utilizar nosotros tanto los beta bloqueantes como los nitratos, están por demás, es decir, que vamos a disminuir la presión arterial. Es decir, vamos a controlar también la hipertensión por estos mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso muy puntual, esta hipertensión arterial, que estamos entre 170 y 100, puede ser detonada por esta angina de pecho. Esta angina de pecho puede conllevar a que mi paciente, si bien es cierto, es hipertenso y va a tener presiones altas, pero se van a exacerbar mucho más con el tema de la angina de pecho. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Controlar la angina de pecho y en este tipo de circunstancias, automáticamente también va a disminuir el tema de la hipertensión arterial. Perfecto. Tenemos la angina de pecho. La angina de pecho, en este caso, puede ser detonada. ¿Por qué? Por circunstancias como el tema de las cardiopatías isquémicas. Es decir, que acá también vamos a tener placas de anteromas, ¿no? Que pueden estar provocando obstrucción, pero esta obstrucción no va a ser total, sino que va a ser parcial. Y eso es lo que te va a provocar el tema del dolor también, ¿no? Ahora, cuando existe ese tipo de circunstancias o el tema de las placas de ateromas, cuando tienes tú una angina inestable y que tu paciente, a pesar de los medicamentos antianginosos, esa angina no la puedes controlar, lo que se recomienda es realizar un cateterismo cardíaco de urgencia con la finalidad de colocar un estén coronario y de esta manera obstruir toda esa obstrucción parcial al lugar de la remunercia que te estaba provocando una angina y de esta manera liberar la luz de ese vaso y de esta manera se controla el tema de la angina, ¿no? Eso de manera peculiar cuando tienes tú una angina inestable. Sí, José, dime. ¿Es, doctor, con respecto a esto de los ateromas que existen, por ejemplo, en los vasos? Bueno, el estén, no sé si estoy bien, pero se hacía a nivel de la femoral y, bueno, se entraba con este estén y se trataba de tratar de liberar la luz, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con eso, con el ateroma que se despliega? ¿Se viaja por vía sanguina igual? ¿O se lo drena o algo así? Ya, a ver, en este caso los cateterismos cardíacos son procedimientos invasivos. Son procedimientos que prácticamente, como José lo manifiesta, pueden ingresar por vía femoral, pero esa no es la única, la única vía de exceso. También se puede hacer por vía radial. Entre las dos, preferible el tema del exceso por vía radial, más que por circunstancias puntuales como son procedimientos invasivos por vía femoral, al ser una zona que se encuentra en la zona de pliegue, que está en contacto con fluidos como orina y ése, por lo general puede poner un papel un poco como un factor de riesgo para probar las infecciones. Ahora, el tema del cateterismo cardíaco consiste en viajar a través de estos vasos sanguíneos y llegar al tema de los vasos netamente del corazón y a través de estos vasos del corazón se inyecta un medio de contraste en donde prácticamente se pintan todos los vasos del corazón. A través de este medio de contraste que se administra a través de este mecanismo, se ve a través de un angiógrafo que se tiene en este caso en los procedimientos de cateterismo cardíaco, se ve justamente en donde hay el tema de la obstrucción. Entonces, en este caso lo que se hace es destruir, por así decirlo, esta circunstancia de las placas de ateroma, pero ¿con qué? Con anticoagulantes. En este caso, el cateterismo cardíaco a través de estas ondas destruye esta placa de ateromas con anticoagulantes, medicamentos anticoagulantes. Inclusive, a pesar de que colocan el estén para liberar el tema de la luz, de la luz del vaso, incluso hay esténs con medicamentos y dentro de estos medicamentos están también los anticoagulantes. Hay esténs que liberan medicamentos, en este caso, los anticoagulantes. Es decir, que en este caso, José, contestando tu pregunta, una vez que se ingresa con las ondas, se destruyen todas estas placas de ateromas y de esta manera no es que viajan nuevamente o se dejan libres a nivel del riego sanguíneo porque puede provocar otro taponamiento a otro nivel. No. Lo que se hace es destruirla y de esta manera se coloca el esténs y en este caso fuera necesario. Eso en cuanto al tema de la angioplastía o cateterismo cardíaco. Entonces, tenemos este tipo de circunstancias en cuanto a la angina de pecho que es específicamente en este caso. Entonces, a la cabeza los beta-bloqueantes con todo lo que ya numeraron y lo que ustedes van a poder ver en el tema de la teoría, mecanismo de acción, efectos adversos y todo este tipo de circunstancias. algo más que mencionar acá. Ah, ya. Entonces, como por ejemplo las anginas de pecho tanto de estable o de inestable por lo general son provocadas por estas placas de ateromas, aparte de tú tratar el tema de la angina con medicamentos antianginosos para la reunancia, también tienes que considerar la utilización de medicamentos antitrombóticos y probablemente puedes utilizar el tema de estatinas. El tema de las estatinas es más que todo para disminuir la posibilidad de que se sigan acumulando mucho más estas placas de ateromas, específicamente con el tema del colesterol. Entonces, muchas de las veces acá utilizamos estatinas para evitar este tipo de circunstancias y más que todo también se utilizan las estatinas con la finalidad de disminuir, si bien es cierto que siga aumentando más en volumen la placa de ateroma, pero también se la utiliza para estabilizar esta misma placa de ateroma. En otro tipo de circunstancias, es decir, vamos a mantener la placa de ateroma estable y evitar que ella se desprenda, y de esta manera también utilizarla para disminuir el volumen, es decir, que no siga creciendo esta placa de ateroma. Y también puedes utilizar en este tipo de circunstancias antitrombóticos porque recuerda que estas placas de ateroma también se pueden acompañar con la presencia de fibrina que va a cubrir esta placa de ateroma, entonces por eso por lo general se utiliza también muy comúnmente ácido acetil salicílico la denominada aspirina para evitar conjuntamente que se forme esta fibrina y se vaya aumentando el volumen en el tema de la placa de ateroma. Entonces son dos circunstancias muy especiales. utilizar antitrombóticos y el tema de las estatinas para poder reducir este tipo de circunstancias. Pero dentro de los medicamentos que nosotros podemos utilizar están estos dos que las guías te manifiestan, los beta-bloqueantes y los bloqueadores de calcio. Dentro de estos los beta-bloqueantes digamos que son un poco más utilizados o están a la cabeza en cuanto al tratamiento de los problemas de angina de pecho. Con respecto a este tipo de circunstancias ¿tienen ustedes alguna inquietud haciendo hincapié a este caso puntual que es la angina de pecho? No, doctor. José, cuando yo estaba leyendo esto pues decía que para el tratamiento hay que valorar si es que bueno es un hipertenso que viene por ejemplo que tiene insuficiencia cardíaca o alguna otra comorbilidad pero también nos decía por ejemplo que hay la emergencia y la urgencia hipertensiva y que aquí caracteriza mucho pues cuando hay daño del órgano blanco entonces ¿cuándo o cuál es el signo que manifiesta que hay un daño de órgano blanco en el momento de la angina de pecho? Ya, a ver primero definamos ¿cuándo es emergencia y cuándo es urgencia hipertensiva? Emergencia es cuando hay compromisos del daño blanco del órgano blanco perdón cuando se puede dañar el riñón el corazón o el cerebro y la urgencia es que no pone en peligro la vida del paciente Ya, entonces desde ahí va encaminado el tema del tratamiento si yo tengo una emergencia hipertensiva lo que yo tengo que hacer es disminuir de manera rápida el tema de la presión arterial mientras que si yo tengo en este caso una emergencia hipertensiva no tengo ningún apuro en disminuir esos valores de tensión arterial ¿no? Ahora, los órganos de anda que comúnmente se ven afectados por el tema de la emergencia hipertensiva ¿cuáles son? Cerebro, corazón y riñones ¿sí? obviamente si yo tengo un deterioro del sensorio podría catalogarla como una encefalopatía hipertensiva es decir que mi paciente está sonoliento está desorientado bueno o yo lo puedo catalogar como una encefalopatía hipertensiva y obviamente voy a disminuir ese tema de la presión arterial y de esta manera mi paciente automáticamente sin tener alguna otra circunstancia como una hemorragia intracranial pues va a recobrar su sensorio si yo tengo un paciente que me está haciendo una falla renal aguda y veo que mi paciente está hipertenso pues bueno igual tengo que controlar el tema de mi presión arterial para evitar que se siga injuriando más el tema de la falla renal un caso puntual acá como tú manifiestas es que si yo tengo una vagina de pecho ¿cuál va a ser el síntoma cardinal? el dolor torácico el dolor de pecho ese va a ser el síntoma cardinal en ese tipo de circunstancias entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este caso si se trata de una emergencia hipertensiva es disminuir el tema de la presión y de esta manera va a disminuir el dolor pero nuevamente hago hincapié acá a lo que manifesté en un inicio en un inicio del análisis de este paciente es un paciente con una vagina de pecho la hipertensión y el dolor torácico van de la mano entonces si yo doy medicamentos antiaginosos como los beta bloqueantes o como los nitratos endovenosos que en este caso si es que yo estoy frente a esta situación yo elegiría un nitrato endovenoso ¿por qué? porque mi paciente está con un dolor torácico está con este tema de angustias entonces yo elegiría un medicamento que va a actuar de manera más pronta más rápida porque si bien es cierto está indicado los beta bloqueantes pero podrían ser una angina que probablemente sea de carácter crónico o una angina estable podría utilizar esto pero si tengo una angina inestable en este caso yo lo que haría es utilizar medicamentos endovenosos como los nitratos nitroglicerina o nitroprociato especialmente nitroglicerina porque el nitroglicerina tiene mayores efectos adversos es más tóxico entonces yo voy a utilizar la nitroglicerina en este tipo de circunstancias y lo que va a hacer es nuevamente vasodilatar el vaso el tono vascular y de esta manera voy a aliviar el dolor y al aliviar el dolor automáticamente la presión va a bajar ustedes tienen que analizar todo este tipo de circunstancias ¿por qué? mira porque muchas de las veces el simple hecho de que mi paciente tenga dolor va a ser va a ser responsable o va a ser la causa de que suba la presión si el paciente tiene dolor va a tener taquicardia entonces todo eso debemos de analizar en conjunto y yo lo tomo en este tipo de circunstancias por ahí al mismo hecho de que está con su dolor está con su angina de pecho está el paciente hipertenso pero esto es secundario a la angina de pecho entonces lo que tengo que hacer es tratar esta angina de pecho disminuir el dolor y automáticamente con la utilización de estos medicamentos antihiginosos que sabemos que son vasodilatadores que conversábamos anteriormente que van a obstruir la sobreproducción en este caso de adrenalina pues automáticamente va a bajar el tema de la presión arterial en este caso puntual ¿ya? ese sería el análisis en este tipo de circunstancias y si tú tienes una hipertensión arterial una emergencia hipertensiva pues obviamente te va a provocar un dolor de piel en este tipo de circunstancias o otro tipo de circunstancias sería que tengas una emergencia hipertensiva y tu paciente está con disnia ¿pero por qué? muchas de las veces en pacientes con insuficiencia cardíaca con emergencias hipertensivas y con presencia de disnia es muy frecuente que estés al frente de un edema agudo de pulmón entonces ese sería otro tipo de circunstancias o otro análisis de que la emergencia hipertensiva te causó un fallo de bomba y ese fallo de bomba se vea traducido en un edema agudo de pulmón ¿sí? entonces sería otro tipo de circunstancias entonces se debería analizar todo por completo pero en este tipo de circunstancias hablando nuevamente de la ingina de pecho el síntoma primordial sería el dolor torácico ¿ya? eso en cuanto a este caso ¿no? este de ahí me parece que tienes el caso número uno si lo puedes poner por favor había un caso con una falla renal ya ahora con respecto al tema de los diabéticos ¿qué medicamento en este caso es el antipertensivo de elección en este tipo de circunstancias? teniendo en consideración una cosa muy puntual con respecto a este caso este paciente es un paciente diabético los pacientes diabéticos como ustedes conocen aparte de tener su neuropatía periférica también son muy propensos a tener fallo renal lo que hablamos o lo que conversamos de la nefropatía diabética entonces en este tipo de circunstancias cuando los riñones no funcionan o cuando existe este tipo de alteraciones va a haber alteraciones con el tema del filtrado de las proteínas entonces aquí hay una cuestión muy puntual de cómo elegir un medicamento en ese tipo de circunstancias entonces ¿cuál creen ustedes en este caso yo que no elegir en ese tipo de acción afeccionada? Doc podría ser un beta bloqueador un beta bloqueador ya pero ¿por qué razón? porque este también iba a actuar como un vasodilatador y también iban a haber o si no también podríamos utilizar lo que es un inhibidor del sistema renina angiotensina porque este también iba a actuar aníbal renal o sea ok yo me voy yo me voy por la segunda opción por los inhibidores por lo que tú mismo manifiestas porque tiene una tiene va a actuar directamente sobre el tema renina angiotensina y obviamente esto tiene relación con el tema de los riñones o la funcionalidad renal este Victoria ¿qué te parece con el tema del aro 2? ¿nos quedamos con ese? sí yo también elegiría un inhibidor de la medicina porque también esto está indicado sobre todo en la neopropatía diabética y van a actuar también ahí van a prevenir el daño renal y también que sigan habiendo daños relacionados con el problema que tiene el paciente ya bueno el tema de los aro 2 es un medicamento antihipertensivo que va a actuar por resumidas por resumir el tema de por resumir ese tipo de circunstancias como un nefro protector por así decirlo ¿no? hay diferentes aro 2 en ese tipo de circunstancias puedes enumerarme Kevin ¿qué aro 2 conoces tú? dale Diego disculpe ¿puedes repetir? te preguntaba ¿qué aro 2 conoces tú? la verdad no no conozco ninguno ya chicos tienen que leer Nicolás no ay perdón dime dime Johanna creo que me ibas a decir no es el losartán y también hidroclorotiacida creo también podría ser el olmezatrán lisatrán tal vez ok a ver dentro de este gran grupo tenemos el losartán que es un medicamento que usualmente es muy común escucharlo ¿no? nuestros familiares nuestros vecinos escuchar que son hipertensos y que te dicen a mí me dieron el arados creo que hay un nombre comercial arados o el losartán ¿no? entonces el losartán es un medicamento que como les digo es muy comercial y está dentro de la lista de medicamentos básicos especialmente de nuestro país entonces se distribuye de manera amplia a nivel del ministerio y a nivel del IES aparte de losartán están los que manifestó Ana María el ibersartán el candesartán el homersartán y lo que manifestaba Johanna existe estas combinaciones de estos arados con diuréticos en este caso el segundo que nombraste este Johanna la hidroclorotiazida es un diurético entonces por lo general estos medicamentos se combinan con diuréticos para tratar pacientes con insuficiencia cardíaca debido a la hipertensión arterial cuando tú tienes un paciente con hipertensión arterial el tema de la hipertensión arterial hace que tu corazón trabaje el doble o el triple y el corazón al ser un músculo al igual que los demás músculos cuando tiene mayor esfuerzo físico por así decirlo crece 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 y no deja de crecer entonces a la larga un paciente con hipertensión mal controlada va a terminar en una insuficiencia cardíaca o en su defecto si hablamos de cardiopatías va a tener una cardiopatía dilatada entonces esto se ve reflejado en que el corazón creció demasiado que perdió el tema de la composición normal de las fibras de actina y miocina que son las que ustedes conocen que prácticamente contribuyen con el tema de la contractibilidad y posteriormente eso se va a ver reflejado en la funcionalidad del corazón es decir va a haber insuficiencia cardíaca con febi deprimida o insuficiencia cardíaca incluso con febi conservada pero a la larga todos van a tener una febi deprimida es decir una función de inyección del ventrículo izquierdo disminuida eso se ve fisiopatológicamente reflejado en que en que va a haber alteraciones puede existir alteraciones tanto de la precarga y de la poscarga o pueden estar normales la precarga es todo el volumen sanguíneo que va a entrar al corazón o va a entrar al ventrículo para posteriormente este ser eyectado a través de todo la red vascular y que se distribuya al monargo de todo el cuerpo y la poscarga se va a ver reflejada en el tema de la contractibilidad entonces ¿qué es lo que pasa cuando tu paciente tiene una insuficiencia cardíaca como tal? ese corazón está tan dilatado tan grande que pierde la capacidad de contraerse entonces puede que la precarga y la precarga esté normal es decir que todo ese flujo sanguíneo que viene para entrar al corazón el corazón es la gran bomba a través de la cual va a bombear todo ese volumen de la precarga no funciona es decir hay un fallo de bomba el corazón trabaja un 30 un 40% con contracciones débiles y toda esa precarga se va a acumular se viene acumulando se viene acumulando y eso se ve reflejado en los síntomas y signos de tu paciente con insuficiencia cardíaca edemas presencia de herrame pleural en algunos casos asitis es decir que va a haber una acumulación de líquidos pero es por esa circunstancia la bomba no funciona el resto la precarga está normal pero esta precarga está retenida porque no la bomba no va a distribuir el tema de la sangre de manera correcta entonces esto hace que se acumule los líquidos dentro del cuerpo eso en cuanto a este tipo de circunstancias ya me olvidé por qué me metí esto de acá pero bueno entonces haciendo hincapié al tema de este caso clínico puntual pues en estos pacientes con enfermedad renal crónica ya sé por qué me metí acá entonces en estos pacientes con insuficiencia cardíaca lo que se recomienda insuficiencia cardíaca más falla renal lo que se recomienda es la utilización de los árados los árados son como nefroprotectores y también te van a contribuir a contrarrestar la hipertensión arterial pero la combinación que me manifestaba Joana principalmente iversatán más hidroclorotriacida contribuye al tema de la insuficiencia cardíaca te controla la presión sirve como nefroprotector pero aparte de eso también tiene la hidroclorotriacida que es un compuesto diurético te ayuda a eliminar ese líquido para evitar justamente estas acumulaciones de líquido dentro del cuerpo entonces por eso fue toda esa explicación que les había manifestado previamente eso chicos alguna pregunta hasta ahí por lo menos de estos dos casos que revisamos yo doc en cuanto a los diabéticos estos al tener neuropatía como o sea como se los puede identificar que por ejemplo están sufriendo una angina al no presentar dolor buena pregunta José aquí es muy difícil de discernir incluso por el tema del dolor entonces hay que ser muy cautos incluso en el tema de la cardiopatía isquémica también porque como les decía el tema de la angina puede pasar desapercibida justamente por esta cuestión de que de su neuropatía incluso las cardiopatías isquémicas en pacientes diabéticos son pasadas pasan desapercibidas cuando nosotros nos damos cuenta muchas de las veces cuando realizamos un estudio electrocardiográfico cuando realizamos un estudio electrocardiográfico y vemos que por ejemplo puede estar en una lesión en una isquemia o en una necrosis recién ahí tú te das cuenta y en este caso mandas a realizar biomarcadores que en este caso son los bombadores de troponina y recién ahí tú encasillas el diagnóstico muchas de las veces esos pacientes como bien lo manifiesta José no tienen dolor no llegan por dolor sino que son hallazgos que tú más o menos sospechas realizas sus estudios electrocardiográficos y recién ahí te das cuenta que a lo mejor tu paciente está con una cardiopatía isquémica o está cursando con una angina aunque el tema de la angina es mucho más difícil incluso de discernir porque recuerden que el tema de la angina no te eleva al tema de los biomarcadores entonces es mucho más difícil de discernir entonces es muy complejo esta situación de discernir si tiene o no pero siempre que tengan ustedes la sospecha de que probablemente tenga alguna situación isquémica el paciente diabético siempre es prehíble hacer un electrocardiograma es muy difícil discernir porque los pacientes como bien lo dice José no te manifiestan que tiene dolor puede que ya haya tenido su infarto puede que ya esté con su infarto establecido y solo tengas los hallazgos electrocardiográficos y biomarcadores pero ellos están frescos no tienen ni siquiera dolor entonces es muy complicado discernir en ese tipo de circunstancias eso chicos ¿algo más? ya listo entonces si es que no hay nada más a los tres compañeros que nombré en el inicio de esta charla por favor son los responsables de explicarnos sobre las guías y eso lo vamos a tener muy en claro el próximo lunes porque es como les decía en un inicio los antihipertensivos o mejor dicho la cardiología es muy bonita de hecho a mí me gusta mucho la cardiología es una es una área muy muy bonita muy enriquecedora a veces es incluso un poco difícil de comprender porque no todos a veces creo que hay muchos médicos generales que no saben cómo interpretar un electrocardiograma o sea cosas básicas tampoco voy a decir oigan miren un worth parkinson wise o o miren un síndrome de Logan o Levin a través del EKG son cosas que bueno eso ya se ve a lo largo del estudio de su propia especialidad pero uno como médico general tiene que saber las cosas puntuales identificar bloqueos cardiopatías isquémicas todo este tipo de circunstancias uno como médico general tiene que saber manejar todos estos medicamentos antihipertensivos al revés y al derecho porque como les había manifestado en un inicio esta enfermedad es muy frecuente en nuestra población cuando ustedes vayan a la medicatura hay un montón de hipertensos y diabéticos inclusive que las dos enfermedades van juntas o cogidas de la mano por así decirlo entonces es muy importante conocer este tipo de circunstancias y para esto es importante conocer obviamente la forma cocinética y la forma codinamia de cada medicamento pero también es importante conocer las guías por ejemplo lo que estamos conversando de este caso puntual tenemos un paciente con falla renal pues bueno vamos con la lesión la lesión principal puede ser un yeka o un araboz y eso es lo que vamos a revisar en las guías entonces bueno si no hay ninguna pregunta o inquietud nos vemos el próximo día lunes con la revisión ¿dijo que revisemos la guía europea? si la europea porque también hay la guía americana ojalá pero entre los dos ¿saben qué? yo considero o tengo mayor referencia con la guía europea porque incluso en la guía americana hasta los valores de tensión arterial son bastante variables no variables sino que son más bajos en relación a los que opta la guía europea entonces revisen la guía europea que yo les envía creo que es la que mayoritariamente se difunde ¿no? revisen eso y no se olviden de presentar de presentar este este trabajo con estos casos clínicos por favor hasta el día domingo ¿de acuerdo? entonces solo sería la europea ¿no tendríamos que revisar la guía clínica del ministerio de salud pública o también es? no revisen eso revisen la europea hay chicos sí, cierto es el tema del ministerio del público y todo este tipo de circunstancias pero igual en medio de la compilación tanto de la europea como de la americana para emitir sus criterios obviamente cuando ustedes ya luego estén vayan a la rueda y todo les va a tocar revisar este tema de las guías en el ministerio pero ¿por qué hago que revisen la guía europea chicos? para que tengan un poco más de amplitud en cuanto a la mentalidad de los medicamentos acá muchas de las veces como les me dicen el tema del ministerio de salud pública pero hay muchas cosas que no están sueltas hay muchas cosas que faltan entonces por eso quiero que revisen la guía europea nos vemos el día de trabajo hasta el día domingo al inicio no se escuchó bien eso de las guías entrecortado que hay que presentar hasta el domingo a ver hasta el domingo van a presentar estos ¿cómo se llama? la guía de fármaco que estamos revisando ahora todos tienen que presentar eso como trabajo individual y las guías las guías europeas que yo les pasé ya les nombré a los tres compañeros siguientes en la lista que tienen que hacer una como ahorita estamos conversando un resumen de todas las guías y obviamente todos ustedes tienen que leer esas guías porque vamos a conversar vamos a ir dialogando y vamos a hacer el control de la lectura que siempre hacemos ¿ya? gracias doctor ¿puedo quedarme un momento al final con usted para hablar? sí, sí claro Isabel no te preocupes quédate nada más listo chicos con el resto a excepción Isabel nos vemos el próximo día lunes saludos hasta luego saludos 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 saludos